¿Qué es la RSE? La legitimización de la empresa en su papel en la sociedad. Yo creo que es el momento, como decía anteriormente, de profundizar y dejarnos de ser políticamente correctos, de tópicos y profundizar quizás a un nivel más sectorial, más territorial, más, por ejemplo, administraciones, empresas, universidades, partidos. Es decir, cada uno en su ámbito, en su ámbito de responsabilidad, profundizar para determinar cuál es el papel que cada uno debemos de jugar en esta sociedad actual. Yo creo que el principal faceta de Orange en este año está siendo la inversión. Creo que la inversión que está llevando a cabo Orange en su red es una inversión que está contribuyendo decididamente a lo que es el desarrollo económico y social del país. Desde el punto de vista de creación de empleo, desde el punto de vista de mejora de la competitividad, de dar herramientas a nuestras pymes para que puedan ser más competitivas. Creo que ese es un papel fundamental en cuanto a lo que es el papel que está desarrollando Orange. Igualmente, la inversión que se ha hecho en un call center, es decir, creación de empleo. Estamos hablando de responder a las realidades sociales del país en este momento. Más allá y ya más ligado a nuestro negocio, obviamente, estamos trabajando en temas relativos a lo que es la navegación segura, fundamentalmente focalizándonos en menores, para que se pueda hacer un uso responsable de la tecnología, que les ayude a desarrollarse como personas, que les ayude a mejorar, que les ayude a aprovechar las capacidades que tiene la red. Y estamos trabajando también en lo que llamamos la democratización, queremos ser de las telecomunicaciones, queremos ser el tutor de la sociedad en el uso de las telecomunicaciones. Y ahí estamos trabajando, sobre todo, también en temas de accesibilidad. Más allá de eso, creo que hay otros ámbitos, como otros relacionados con medio ambiente, etc., pero que ya tienen un menor enfoque por parte de nuestra compañía dentro de lo que es la Estrategia de Conquistas 2015. ¡Gracias!